Ok, cantarías sin parar, canción feliz, las melodías, vamos Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor Segunda Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor ¿Qué será? Danzarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor Vamos Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí Danzarías siempre, oh Dios, por tu grande amor Excelente La letra está ahí, está un poco confusante de ustedes Danzarías siempre, oh Dios No, ahí es oh Dios o solo Dios Danzarías siempre, oh Dios Oh Dios, creo que es Danzarías siempre, oh Dios Odio, 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 odio es malo Okay Brother Brian, odio es malo No, ahí es solta Brother Brian, odio es malo Adiós Adiós Ok, ¿qué es lo de eso, amor? El coro sería como Esa, esa, el coro Esa, esa, el coro ¿Saben cuándo llegamos ahorita? ¡Gracias!